China está comprando compañías china con la ayuda de su gobierno. Está comprando producción de Hollywood. ¿Sabe usted cuántas películas estadounidenses le permiten verlos en China todos los años 24? Pero está por todos lados, por todos lados. Tenemos que detenerlo. Lo que ocurrió con la ropa y los muebles y los juguetes ocurrirá con nuestras mejores industrias. Son rapaces los chinos. Todos nos juegan cumpliendo con las leyes y las reglas. Y nosotros no hacemos nada. Necesitamos actuar. Si el presidente Trump quiere trabajar con nosotros para lograr esto, maravilloso. Porque necesitamos un mejor resultado para los trabajadores estadounidenses. No hay nada más central que crear empleos y aumentar los sueldos que reescribir nuestras leyes de comercio tan atrasadas que colocan a los trabajadores extranjeros por encima de los trabajadores estadounidenses que colocan las corporaciones multinacionales por delante de las necesidades de las familias trabajadoras estadounidenses promedio. Creo que si le damos a los trabajadores nuestros y a los fabricantes un terreno nivelado, vamos a competir nosotros y vamos a ganar. Para nivelar el terreno, los demócratas están proponiendo un mejor acuerdo. Un mejor acuerdo que evita que los acuerdos de comercio perjudiquen a nuestros trabajadores, se encara a los asuntos indebidos que está haciendo China y evita el enviar fábricas y empleos a ultramar.